hola mis amigos bienvenido en un nuevo tutorial y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a recuperar fotos o vídeos antiguos que tenemos en snapchat vale chicos vamos a proceder a ayudarles en este vídeo para ello vamos a entrar primero en snapchat bueno chicos una vez que estamos en snapchat lo que tenemos que hacer es darle nuestra foto de perfil que aparece al lado de una lupa presionamos en esta parte bueno chicos una vez que estamos en nuestro perfil lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a darle en el engranaje o en los ajustes que aparecen al lado de el compartir vale vamos a darle como estáis viendo esta es la configuración de snapchat vamos a bajar hacia abajo vamos a ir a una parte donde pone mis datos para ello es importante iniciar sesión aquí en snapchat para poder hacer esa esa acción vamos a darle mis datos chicos pero una vez que estén aquí en mis datos procura iniciar sesión a este paso yo lo he hecho pero tú si no lo has hecho tienes que iniciar sesión y poner tu contraseña aquí vale una vez que pones tu contraseña pones tu gmail igual chicos una vez que estás aquí bueno como estáis viendo aquí tenemos data data como te viento significa data data significa que si has perdido por ejemplo algo algo que tenías en la aplicación o datos que tenías como vídeos fotos cualquier cosa un amigo un amigo que tenías aquí eliminado pues es posible recuperar esa cosa no sé esa foto pues es posible recuperar esa foto ese vídeo o aquella persona que se ha eliminado lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo y vamos a colocar nuestro gmail vale y lo vamos a confirmar de nuevo voy a confirmar el gmail vale y vas a activar esta esta este botón donde pone filtrar la aportación por rango de fechas la vas a desactivar y chicos lo que tienen que hacer es básicamente si quieren hacer este proceso más rápido y no quieren esperar todos algunos meses vas a desactivar esta opción donde pone filtrar la aportación por rango de fechas vale lo que tienes que hacer es enviar esta solicitud a tu gmail le das en enviar solicitud vamos a esperar vas a colocar aquí tu contraseña vale vas a escribir tu contraseña de snapchat una vez que escribas tu contraseña de snapchat lo que tienes que ir mis amigos es ir al gmail vale vas aquí a la aplicación de gmail vas a ir a tu cuenta donde tienes vinculada con la de vas a ir a gmail vas a ir a la cuenta que tienes conectado con snapchat y lo que vas a hacer mi amigo es es buscar un mensaje o un código que te han mandado la empresa o el equipo de snapchat vale ese código lo vas a confirmar y ya te están recuperando fotos vídeos antiguos esto es todo chicos es muy sencillo si te ha servido este vídeo y te ha ayudado un montón suscríbete al canal y dale un like gracias por el ver el vídeo y nos vemos en otro vídeo adiós